Ya solo queda un día para conseguir el Stumble Pass aquí con Romario, así que ve a abrirlo, Mayito. Usted es el que se encarga de esto, este es el chambeador, 1200 gemas, así fácil, sencillo y para toda la familia. Hemos desbloqueado el Stumble Pass, y pues vamos a canjear antes estrellitas, Mayito, porque te llegaron estrellas aquí. Mira, te llegaron 500 de las misiones, espérate, espérate. Y bajas, y te llegaron otras 1000, y así te ahorras otro nivel del Pass. Así que vamos a darle, lo tienes a nivel 58, así que vamos a subirlo a nivel 100, 990 gemas más, Mayito. para que no me dejes en quiebra ir a 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 y se la guía todavía nivel 100 y vamos a cambiar todo comienza le malo 50 y se reclaman dale tu ayuda acá vamos 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 pues yo creo que repetido porque ya había salido de otra vez aquí es speedrun speedrun sad kick patada triste si ya está vamos vamos a morboleta rara o superior yo digo que vamos a salir linex ponemos la canción de flan de fondo que nada duplicado vamos 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 de luz de strum vamos a esto rápido rápido crítica al suces baile legendario esto es un speedrun a ver cuánto tardes en canjear el pase yo digo que en cortinas como el pase de farla que ya también son 100 niveles de ese huy en epicardo dale 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 formio de toques formio de toques formio de toques ahí te va a tocar repetir en un 92% de las veces sabes por qué porque en esto no regala brindas vamos 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 sale malito speedrun speedrun el baile del shape water y bueno lo de siempre yo creo que esta parte las cortamos no qué opinas tú la vamos a dejar o no la vamos a ver reclamar oye porque reclaman los de los 30 gemas no me acuerdo así para llegar a las 10 bien y lo que llegamos otro picardo malito como te gusta salir a picos ay nos va a tocar la skin 30 de fichas y nos va a tocar esta poderosa skin que yo les digo este skin es legendaria si o si pero dale maito dale maito 50 gemas este aburrido ahora las 30 las canquie todas 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 y para cuantos 50 cosas sobre ramirez games así que lo habíamos prometido 30 fichas de estambul momento un raro o superior no es cierto es que en este es como uno superior on common pero bueno aquí que nos puede salir repetido repetido y nos dan un un legendario el chellington el pan con jalea 50 gemas vamos crítica al fallos el baile del goberto a veces que en raro el buque de muy buenos quienes son 30 tokens y falta cambiar el baile mítico el mirror y mech primer baile mítico en la historia de estambulgais no lo pusiste caracter suite 50 gemas como uno superior yo digo que comamos chocopiedras tú jesus sácalo chocopiedras y era otro épico a ti te persiguen los épicos maito dale 30 tokens esquina especial al fin rápido rápido el gelatino scoop la champions cup el mag 5 raro o superior yo digo que salen chocopiedras va a salir el maguiño a otro épico maito que traes tú con los épicos hoy bueno ahí está 30 gemas 30 tokens uy las pisadas legendarias de fuego una skin rara que es el bardo humano y por último un emote especial que es el d20 roll y con esto completamos el paseos al 100% y ya nos quedamos sin estrellitas y me quitó las gemas no sé te quedan 8000 cuál giras elija una ya para irnos ahí está pues de él el día de la tierra maito día de la tierra donde buscamos un skin de terraria nada maldito hoy sí 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 no quería es que no otra 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 última ahora sí vamos mayito vamos mayito aunque sea nuevo mayito aunque sea no 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 ni siquiera cerquita nos tocó el copy god skin epicard bueno me sirve y con esto culminamos que devuelven 50 gemas ya que hoy te regala chocopiedras bandita y bueno vamos como ya están viendo último da y te las doy ahora sí que pronto pero todo y bueno ya se acabó el stand del paz le vamos a seguir ya prácticamente un día cuando salga este vídeo van a faltar unas horas y hay que prepararnos para el siguiente stand del paz de las tortugas ninja no tengo idea que va a venir de qué va a tratar pero aquí estaremos atentos a gastar blindes a gastar sueños espero que disfruten este directo y recuerden que esto es directo espero que disfruten esta idea y recuerden que esto es hasta la próxima